Sí señor, y las manos para arriba de todo el mundo, alza la mano, alza la mano, alza la mano si te estás bailando, alza la mano si te estás bailando. Vete privados, de Tico María. Sí señor, hoy es el aniversario de Rosimar Coni, muchas felicidades para mi gente Tico María, la gente de Guadujo. Vamos a bailarnos, la organización más grande del oriente peruano, Internacional Privados, en el escenario, viene ese exitazo. Para toda la gente chévere que está bailando y gozando en este maravilloso anoche, sí señor, los amigos se propagan, claro que sí, la gente de Pachascútec, la gente de Ventanilla, arriba la gente de González, sí señor. Estén privados, y escúchalo, vienen sonando, para mi gente de Chiclayo, arriba la gente de Chiclayo, arriba la gente de Fibra, la gente de Suyala, arriba el norte, mi gente de Chibra que está por ahí en fondo, un abrazo, sí señor. Y ahora, y ahora, y nos vamos a bailar, y nos vamos a tomar el oriente, la gente de Guadujo, continúa María, y a los dos andas, mi gente de Chévere. Se calla en la selva, se habla de una leyenda, dice que nade en el agua, se llama ya tu mamá. Se calla en la selva, se habla de una leyenda, dice que nade en el agua, se llama ya tu mamá. Y donde están las mujeres solteras, a ver, hola para arriba, hola para arriba. Ya cumbama, ya cumbama, no me parás a comer, de mi esposa y mis hijas, mis olitas quedarán. Ya cumbama, ya cumbama, no me parás a comer, de mi esposa y mis hijas, mis olitas quedarán. Ya cumbama, ya cumbama, no me parás a comer, de mi esposa y mis hijas, mis olitas quedarán. Ya cumbama, ya cumbama, ya cumbama, no me parás a comer, de mi esposa y mis hijas, mis olitas quedarán. ¡Salud, salud, salud! Así se oiga mi gente. ¡Ya cumbama! Se calla en la selva, se habla de una leyenda, dice que nade en el agua, se llama ya cumbama. Se calla en la selva, se habla de una leyenda, dice que nade en el agua, se llama ya cumbama. ¡Cumbama, ya cumbama, no me parás a comer, de mi esposa y mis hijas, mis olitas quedarán! Ya cumbama, ya cumbama, no me parás a comer, de mi esposa y mis hijas, mis olitas quedarán. ¡Cumbama, ya cumbama, ya cumbama, no me parás a comer, de mi esposa y mis hijas, mis olitas quedarán! ¡Cumbama, ya cumbama, ya cumbama, no me parás a comer, de mi esposa y mis hijas, mis olitas quedarán! ¡Qué privado, mi gente, chévere! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito! ¡Cafete, sector 4! ¡Sí, señores! ¡Y bueno, nos vamos a todo el oriente! ¡Buenas, género, profana! ¡Feliz aniversario, Rosy Marconi! ¡Nos vamos a todo, mi gente! ¡Sabroso! Dicen que en las aguas, el río Amazonas, se esconde la Alagona, ya todos tienen cuidado. Dicen que en las aguas, el río Amazonas, se esconde la Chuchupe, y todos tienen cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Saldando, saldando, 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 virgen! ¡Arriba la gente, buenuco! ¡Saldando, compadre, te vas a encontrar, y la Anaconda te va a devorar! ¡Saldando, compadre, te vas a encontrar, y la Anaconda te va a devorar! ¡Saldando, sura! ¡Cómo lo puede! ¡Cómo lo puede! ¡Anaconda! Seguen las aguas, el río Amazonas Se esconde en Anaconda Y todos quieren huir Dicen que en las aguas El río Amazonas Se esconde en Anaconda Y todos quieren huir ¡Cuidao, cuidao, cuidao! Lleguen los amigos de Sector 4 Ya ven de Sector 4 Pueda ver compadre te va a encontrar Y la Anaconda te va a demorar Pueda ver compadre te va a encontrar Y la Anaconda te va a demorar Y como dicen ¡Voten a Ciclas! ¡Malá! 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 ¡Vamos a bailarlo mi gente! ¡Hay que rico! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba! Para mi gente de Yungay, la gente de Guaraz, pero que chicas pasan hermosas, oye, para los sonidos Valentino Pizón, ahí son las voces del gran Larry, de Cususo, y ahora, en el sabote privado, mi gente de Guaraz, la gente, sigue bailando, sigue gozando, con Free Balance, ok, vamos a bailarlo, señoras y señores, que bonita, no sé qué tal celebración, hoy es su gran aniversario, de nuestra amiga Rosy Marconi, estamos aquí, y en el escenario, la organización más grande del Oriente Peruano, Internacional Privados, para mis amigos de Sector 4, gran abrazo, y a todos los amigos de mi Perú, la gente de Pachacútec, Los amigos de Profan, y ahora, señoras y señores, para mi gente de Márquez, la gente de Sarita Colonia, ahí está, más Colonia que Sarita, gran abrazo, mi hermano, Colonia Aval, Vamos a bailar, ahí está, privados, en su primer aniversario, de Rosy Marconi, con los amigos de Profan, sí señores, y esto es el éxito rotundo, lo reclama todo el Perú, y ahora, suena, con privados, para mi genético, María Guarujo, la gente de Pachacú, sector 4, Hola, hola, 2, 3, hola, sí, feliz aniversario, Rosy Marconi, Y la mano se río, Hola, 2, 3, Y la palma, que hacer, Y la mano, más arriba, a todo el mundo. Hoy quiero beber pa' te emborrachar Porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por no obedecer Cuando me decías que esa mala mujer No mereces mi sincero amor A ver, ¿ustedes cómo dicen? Fuertes Ram Fuertes, chicos, a ver Porque siempre yo, ¿qué cosa? Fui, engan Qué bonito A ver, seis Ahí está Pero no puedo contener ¿Qué cosa? ¿Cómo? Mi corazón Ahí está Esta noche estamos de fiesta, ¿sí o no? Viva la alegría, hermano Vamos y vamos bailando ¿Y dónde están los hombres solteros, a ver? ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Y dónde están las mujeres fieles? Arriba la mano, señores Están privados Hoy quiero beber hasta emborrachar Porque aquella ingranda Ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por no obedecerte Cuando me decías que esa mala mujer Ya no merece mi sincero amor Vamos cantando de nuevo Fuertes Hoy se derrán Ahí está Porque siempre que cosa Fui, engan Ahí está Quisí Mis lágrimas Pero no Poderé El dolor Que llevo en mi corazón Sabanino arriba, que es N Y la palma arriba, que es N Que es N Somos privados Feliz aniversario Rosy Marjoli Ahí está Ahí está Ahí está ¡Sí, señor! ¿Dónde están las manchas? No salen en esa no se quiere ver, ¿eh? Arriba las manitas, arriba las manitas Y las manos Y las manos para arriba a todo el mundo Y las manos para arriba a todo el mundo Y las manos para arriba a todo el mundo Y las manos para arriba a todo el mundo ¿Dónde están las gentes más chelera? ¿Dónde están los amigos de Sector 4? Gran abrazo para los amigos de Sector 4 La gente profana Hoy estamos en su primer aniversario De Rosy Marjoli Y estamos regalando los discos de Rosy Marjoli Vamos adelante Claro que sí, señores Y ahora Tiene otro exitazo Estén privados Recorriendo todito el Perú Hoy estamos con los amigos de ProMable Gran abrazo para ellos Es aniversario de Rosy Marjoli Vamos a bailarnos Sí, señor Para la gente de Chiclayo Arriba la gente de Chiclayo Arriba el Norte Y para la gente de La gente de Sanita, Colonia La gente de Ferreñafe De los amigos del Norte Salud, ¿eh? La gente de ProBank Vamos a brindar Sí, señor Aquí suena Otro exitazo Sigue bailando Claro que sí Sigue gozando Para mi gente de Sanita, Colonia Ahí está mi gente de Sanita, Colonia Para la gente de Universitario De medio que se presente Gran abrazo para ellos Ay, 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 ay La gente de Márquez Ahí está la gente de Márquez ¿Quién es la canción? Lo baila Lo reclama todo el Perú Primados Primados Otra vez Quisiera saber Samaritana Si los besos que me das Son de cariño Quisiera saber Samaritana Si los besos que me das Son de cariño Porque veo En tus ojos Hay mentiras Porque veo En tus ojos El engañío Si juegas con mi cariño Dímelo por favor Si juegas con mi cariño Dímelo por favor Si juegas con mi cariño Dime la verdad Díselo Samaritana Ya no juegue con mi cariño Por favor No te enamores Habrá vieja De avencia No sea malo Quisiera saber Samaritana Si los besos que me das Son de cariño Quisiera saber Samaritana Si los besos que me das Son de cariño Porque veo en tus ojos Hay mentiras Porque veo en tus ojos El engaño Si juegas con mi cariño Dímelo por favor Si juegas con mi cariño Dime la verdad Si juegas con mi cariño Dímelo por favor Si juegas con mi cariño Dime la verdad Si juegas con mi cariño Dime la verdad Si juegas con mi cariño Dime la verdad Si juegas con mi cariño Ven dímelo por favor Si juegas con mi cariño Dime la verdad Chale, chale, chale Chale, chale La gente de Guaitía Gran abrazo La gente de Guaitía Sí señores Sonidos con el vino Juan Hugo La gente de la Guaitía Con mucho cariño San Alejandro Y ahora sí señores ¿Dónde están mi gente? Mosa nene Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si te estás bailando Alza la mano Alza la mano Alza la mano Si te estás gozando Estés privados Estés privados Para bailar Para gozar Estés privados Estés privados Para bailar Para brindar Señoras y señores Feliz aniversario Rosimar Cori Un abrazo Fidel aniversario Hoy le estamos pasando A su bechere En el escenario La organización musical Más grande Del oriente peruano Internacional Privados Sí señor Y ahora Viene esa tremenda canción Para ustedes Para mi gente del norte La gente de Chiclayo La gente de Sanía de Colonia Y lo baila Y lo goza Y lo baila Y lo goza La gente de Promane Pepe Ahí está para Sonidos Corentino Sus palabras De Cuevita La gente de Chévere Buen lujo Ahí está Cháppalo 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 Hermano La gente del norte Con mucho cariño Así que nos visitan Para David Chamba Usalo para David Chamba Chévere La gente de Sector 4 La gente de Huaraz Viene esa canción Internacional Privados Feliz aniversario Rosimar Cori Salud Salud para Jacob Así es A Juan Cés Juan Cés Si me querías Pedí mi amor Un verdadero amor Que nació en mi corazón No sé Si me quisiste Ay mira yo Si te quise Aún te quiero Y ya no puedo Lloro para olvidarte Díselo maestro Y hoy Al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero esto es imposible Lloro para recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Lloro para Omar Cito Vega Promotora Vega Espectáculos Vela Vega Eventos Recorriendo con el Perú Y ahora A su Ahí da la prima de Dubán A lo máximo Salud para mis primas La gente de Huancabamba La prima son primera Yo le doy Le doy Hasta la tía Sin saber Me querías Por ti mi amor Un verdadero amor Te nació en mi corazón No sé Si me quisiste Ay mira yo Si me quise Aún te quiero Y ya no puedo De olvidarte Vamos ahí Y hoy Al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Lloro al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible ¿Qué es ¡Sale! Genitulina Mención Para los amigos Mega Mega Eventos Ahí estaban Los mejores Eventos A nivel nacional Oye que rico Salud Para todas Las chicas Soteres En Air Que salen Salud Salud Para sus primas de Larry Para sus primas de Larry La crepa y la lancia Lo máximo Para la gente en medio, la gente en centro Ahí Ahí estamos bailando y usando comprivado Señoras y señores